Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video en Viajar Vale la Pena. En estos momentos estamos en la ciudad de Tijuana, que es el punto más al norte de toda la República Mexicana, en la segunda ciudad más poblada del país, con un cambio de planes, con la estanciera que ahora les vamos a contar, pero muy cerquita de entrar a Estados Unidos. Para estos momentos nuestros planes originales eran que íbamos a estar ya en Estados Unidos, disfrutando, paseando y recorriendo por Estados Unidos. Sufriendo por la velocidad de las rutas. Definitivamente. El viernes pasado vinimos a transmitir desde acá, hicimos una despedida fantástica, apareció un montón de gente, nos regalaron trípode. Fue una cosa especial. Nos invitaron a tomar café, a comer, a todos lados. Nos invitó a la cena. Nos invitamos porque te pregunto un café. No. Es de Veracruz. Yo creo que podríamos cerrar tomando cafecito. Se les cae la cámara y eso, dije, ¿sabes qué? Verga, ¿no? Unos trípode. Impresionante. Despedida total. Y dijimos, ya está. Nos vamos a Estados Unidos y empezaron a pasar cosas. Bueno, en realidad las cosas venían pasando desde unos días antes, ni bien llegamos a Tijuana. Claro, cuando llegamos fuimos a comer con Dimitris y Rosario, comida griega espectacular. Y después nos encontramos con Willy, que Willy es hermano de un seguidor nuestro. Hola. Te mandamos un abrazo. Pero Willy no tenía idea de nuestro viaje, de lo que nosotros hacíamos, ni de nada. La hermana sí. Entonces nos íbamos a encontrar con él y su hermana. Saludarnos. Cuando nos vamos a encontrar con Willy, él quería ir a tomar algo mismo. No, la verdad que ahora a nosotros lo que nos preocupa es encontrar un lugar donde dormir. Nos dice, bueno, ¿pero qué quieren? ¿Un hotel más o menos glamoroso o algo más sencillo? Y le digo, no. Ya tenemos un hotel glamoroso y es la estanciera. No podía creer que dormíamos en la calle. Claro, entonces al final nos terminó pagando un hotel. Sí. Podríamos haber dormido en un estacionamiento o en cualquier lugar, pero no llegamos a buscar nada porque nos pagamos un hotel. Los invito a un hotel. Y resultó ser que era el hotel en el que durmó Charlie Cinewell. Olvidate. Buscamos el video de Charlie y es verdad. Estamos en el mismo hotel a la habitación de abajo. Datos que no suman mucho. Al día siguiente nos llevaron a comer al Yogurt Place, que es un restaurante con una vista al muro. Por primera vez estábamos viendo lo que es el muro que separa México de Estados Unidos. Una cosa impresionante, haber desayunado acá. Es muy cómico porque acabamos de ver un cartelito que vende yerba mate que dice lo siguiente. Yerba mate es energizante diurético, ayuda a bajar de peso, incrementa el rendimiento sexual, problemas cardíacos, estimula y mejora la memoria. Yerba es el sistema nervioso. Rubia, ¿no sabías que es todo eso hacía el mate? ¿Vos decís? No, no sé. Vinimos a esta parte que se llama el lugar donde inicia la patria mexicana y donde está el muro que se mete en el mar. Es impresionante. A ver si va a estar mejor, estamos en Tijuolo. Me dicen la esquina de Latinoamérica, acá es donde inicia la patria de México y Latinoamérica. Trajeron el Willy de Willy. Mirá lo que es precioso nos goza. ¿La vas a cambiar? Estamos viendo Rubia como estamos buscando una camioneta nueva para el viaje, algo un poquito más grande. Bueno, esta es más alta. ¿Podría ser una opción? Podría ser. Nos sacamos unas fotitos con la camioneta y fuimos al taller porque teníamos que resolver esta cuestión del regulador de voltaje que se pasaba de mambo. Ahí empezaron a pasar cosas. Nos llevó con un eléctrico genio y empezó a mirar la camioneta. Dijo, la quiero chequear un poquito. Como para ver cómo está. No nos creía que veníamos desde Argentina. No podía creer en realidad. No podía creer el estado de la estanciera, cómo estaba y cómo había recorrido tanto. Y no creía que fuéramos a llegar muy lejos. Claro. Bueno, estamos acá en un taller muy especial. Estamos con Willy. Empezó a sacar un montón de cosas y te queremos preguntar, Willy. Me pusieron a trabajar y no me gusta. Pero le vimos que puso cara muy seria cuando vio el estado de la camioneta. ¿Cuál es tu sensación de cómo está la estanciera para ser? Bueno, la verdad y la verdad es que es increíble lo que ha soportado este carro. Son muchas millas, mucho infierno y los fierros, no sé de qué años, son como unos 40, 50 años atrás. Sí, sí. Es increíble lo que aguantan. Empezó a revisar todo, empezó a desarmar abajo, empezó a ver los amortiguadores, el estabilizador de la dirección, que yo ni sabía que existía algo así. Dijo, la voy a chequear. Siguen saliendo fierros, pero hay cosas como esto que es lo que hace el mecanismo del clutch. Ahí está todo el desgaste que tiene. Eso le sigue en el camino y pues va a ser una destrucción ahí. Todo ese juego. Vamos a tratar de arreglar y que quede bien. Lo que está pasando acá es impresionante. Willy le dio toda una revisadita por abajo a la estanciera para ver cómo estaba la suspensión y todo eso. Entonces empezó a contar que los amortiguadores no estaban tan bien. Empezó a cambiar uno, empezó a cambiar otro, empezó a cambiar otro, empezó a cambiar otro. Nos está cambiando los cuatro amortiguadores. Sacó unos que tenía él, no sé, parecen de otro planeta, grises, así. Nos está cambiando todo. Y cambió incluso un estabilizador de la dirección de los que van adelante. ¿No sabés cómo está quedando la estanciera? Re contra renovada, impresionante. Ya le pusimos los cuatro amortiguadores, Rock Country nuevos. No, 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 pará, te digo. Y el estabilizador también. Te digo, eso fue impresionante. ¿Dónde está el pedazo de estabilizador que traían? ¿Cuál? El nuevito, el nuevito espectacular que teníamos. Mira, este es el que teníamos. Para mí solo le faltaba pintarlo y estaba bastante bien. Y unos bujes aquí, otro aquí y los tornillos estaban para llorar. Este ya no trabaja. Pero ya le pusimos el nuevo de Rock Country, el comercial. Rock Country es la marca. Es de lo que usas vos con estas refancias. Todo, a todo le ponemos el Rock Country. Y esperamos que trabaje mejor. ¿No estás ligas? No, bueno. No sé, en millas. No sabemos medir en millas. Kilómetros, en millas. Unos mil que más aguante. Ah, qué bien. Qué grande, Willy. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Incluso a los amortiguadores traseros les hizo unos soportes especiales. Porque no sé cómo venían colocados nuestros amortiguadores. No estaban haciendo su función. Varias cosas de ahí abajo que las sacó, las limpió, las pintó, las revisó, las volvió a armar. La estanciera está en su mejor momento. Pero ustedes dirán, ¿por qué la estanciera no está acá con nosotros ahora? Porque Willy no quedó satisfecho. Y decía, chicos, no pueden seguir así. Dice, no pueden. Yo le escucho la camioneta. Déjamela probarla. Bueno, salimos, la probó. Y no la podía hacer salir. Y dice, no. Porque es una subida muy pronunciada. Una salida muy pronunciada. Porque la camioneta no responde como debería responder. Dice, Andy la hace andar. Pero porque él la hace andar. Pero si la agarra cualquiera no la puede mover. Entonces dice, te tengo que revisar el clutch. Es el embrague. El embrague. ¿Qué más? La caja de cambio. Porque dice, segunda no tenés. ¿Vos anda o no anda? Vos no tenés segunda. No es que anda más o menos. Nosotros decíamos, Willy, queremos entrar a Estados Unidos. No te preocupes por la mecánica. No nos vamos a quedar tirados. Él decía, sí, se van a quedar tirados. En ese momento lo noté a Willy realmente preocupado. Porque además, él conoce estos vehículos desde que era chico. Los prepara. Se especializa en preparar vehículos todoterreno para salir a la supervivencia total. Corriendo un montón de riesgos. Entonces sabe lo bien preparado que tiene que estar un vehículo. Incluso vi unos cuadros que en el 2014 ganó premios al mejor preparador para carreras que se hacen acá en Baja California. Así que es una persona muy consciente de toda la mecánica y todo lo que tiene que estar bien. Lo bien que tiene que estar para que funcione. Para que funcione. Y conoce estos vehículos en particular. Dice, yo tengo las cajas de velocidades acá. Tengo el motor acá. Lo escucho y sé que es lo que falla. Entonces entendimos su preocupación. Pero bueno, tratábamos de transmitirle que salimos por ignorancia sin prepararnos. Y estamos haciendo lo mejor que podemos. Y bueno, cuando la camioneta dice basta, nos hacemos cargo dentro de todo lo que podemos de él. De la situación que nos toca atravesar. Y listo, la transitamos de la mejor manera posible. Claro. Pero no lo convenció esa Willy. No, definitivamente no. Y seguía insistiendo. Nos llevó a comer en un lugarcito re lindo y nos hablaba de la necesidad de arreglarlo y qué sé yo. Hasta que nos pusimos a pensar con la gorda. Dijimos, tenemos una persona que sabe de mecánica. Que tiene los recursos en cuanto a talleres, herramientas y todo. Que tiene la predisposición para dejar la camioneta mejor. Que muestra un interés genuino en verlo bien. Contactos para conseguir los repuestos. ¿Cómo no vamos a aceptar esa oportunidad que nos da el universo de mejorar la camioneta? Pero... Costaba tomar esta decisión de decir, ay, yo quería cruzar la frontera mañana y hoy me decís... Y ahí me pongo a pensar también en que habíamos hecho toda la despedida. Toda la despedida. En el vivo. Es como que estaba todo empujando hacia eso. Y no nos permitía quizás ver la semejante oportunidad que nos daba el universo. Así que... Pisamos el freno. Dijimos, arreglemos el clutch, el embrague y la caja de cambio. Y después salimos. ¿Cuál es el apuro? Llegar a Alaska. No, ya ni siquiera. Así que el viaje es otra cosa. Es recorrer, es viajar, es mostrar cómo es esta vida nómade. Así que ahí fue que dijimos, no, no. Aceptamos. Le llevamos la camioneta a Willy. Mandó una persona a comprar los repuestos a San Diego, Estados Unidos. Nos mandó fotos de que está todo ahí. Y no sabemos cuándo nos la va a entregar. Pero va a quedar mucho mejor de lo que venía estando cuando salimos del taller de encenada. O sea, la camioneta está fantástica. Mientras salimos a recorrer un poquito más de Tijuana y a mostrarles lo que es esto. Estar en este lugar tan icónico, histórico y compartírselo. La frontera entre Estados Unidos y México se extiende desde acá, que es el Océano Pacífico, hasta el Golfo de México, a lo largo de más o menos 3.200 kilómetros. Pero no en todo lo largo de la frontera hay un muro construido por el hombre. Porque hay sectores donde la propia naturaleza constituye una barrera natural. Porque hay desiertos, ríos muy difíciles de atravesar, humedales y todo tipo de clima inóspito. El muro en total tiene unos 800 kilómetros. Y en algunos sectores es como acá, que son como unas fajas de metal amuradas sobre cemento, con una placa lisa en la punta para que no puedan treparlo. Y en otros sectores es de otros materiales, de chapas. Y hay sectores donde hay dos o incluso tres muros que separan las fronteras. La construcción del muro empezó en el año 1994 con el gobierno de Bill Clinton, pero tomó relevancia y se escuchó por todos lados a partir del 2016, cuando Donald Trump lo usó como promesa de su campaña política. Todo el tiempo sobrevuelan de esos helicópteros, a veces se pueden ver dos. Y también hay camionetas todoterreno a lo largo del muro. Hace un rato vimos esa camioneta de los bomberos. Había gente nadando en el sector de por allá y le empezaron a decir algo que no retuvimos si la gente salió. No sé si les decían que no podían andar cerca del muro o... Yo creo que el tema es que lo sacaron porque el mar está picado. Porque algo que me sorprendió acá es ver esto. La gente viene a pasar el día acá como en una playa de cualquier lado, solo que tiene el muro. Y de hecho me gustaría preguntarle a la gente qué tanto les impacta el muro, porque tengo la sensación de que está tan incorporado a su vida que es solo algo más que hay en este paisaje. ¿De qué materiales? Son fierros. Se supone que son materiales especiales resistentes a la corrosión y la salinidad. Pero se lo veo bastante excedido igual. Y en estos momentos estamos pisando la arena de playas de Tijuana, donde está el famosísimo muro. Estamos llegando al mar. Es extraño que el muro se mete 100 metros dentro del mar y después ya no hay nada. ¿Se podrán...? ¿Qué está vendiendo? ¡Mangos! ¿Mangos con qué? Porque esto no... Es ciruela. Ah, ciruela, no es pica. ¿Y pica? No. Ah, no pica. ¿Vos vivís acá en Tijuana? Sí. ¿Y qué tal el muro? ¿Qué te representa en tu día a día? ¿Te genera algo? O mejor dicho, cuando lo construyeron, ¿te generó algo? Pues, la verdad, no... No, en el... Quedó ahí una cosa más del día a día. Sí, sí. ¿Vino más turismo por el muro? Sí. Ah, mejor. Ok. ¿Cuánto vale? Cuesta el 70 pesos. Te voy a dejar en 50 pesos uno para que te quedes con... Ah, 50 pesos, rubia. Sí. Yo no sé si vos querés. Yo tengo ganas de mal, cuando a mí siempre me puede. Comprele. Si no pica, quiero con ciruela. ¿Pica o no pica? No, no pica. Segura. Segurísima. Mire que muchas veces nos han dicho que no pica. Ah, no, no, no. ¿No confío? Algo de Argentina no se le miente. Ah, me encanta. ¿Cómo sabe que somos argentinos? Se les conoce en el tono de voz. Ah, mirá. Y nos imitan, encima, habla bastante similar a los argentinos. A ver, diga, lluvia. Lluvia. Llamar. ¿Cómo? Llamar. Llamar. Perfecto. Y nos encontramos una argentina más acá veniendo mango. Vamos con los manguitos, Rubia. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Que vendas todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. A ver, Rubia, contame qué tal está la comida de la Argentina. Ah. Está picante. Ácido. Está ácido. Es con tamarindo, me parece. Ah, el coso ese. Y tiene el... ¿Cómo se llama ese? La cara de la broma mexicana. Espera, una ciguela re dulce. Trataré de disfrutarlo. Esto es como cuando la camioneta queda en un mecánico y te decís, voy a disfrutar igual de la ciudad. Me llama muchísimo la atención que con el calor... que hace hayan no transpiring pero su bien pero hace muchísimo calor y vemos mucha gente que está con pantalón largo campera que les pasa no lo sabemos pero estamos iniciando toda una parte que se ve en las playitas desde arriba y es súper comercial por lo que nos dijeron barcitos restaurantes etc nos paramos en este mirador citó que se ve la playa espectacular y ahora todo un poquito más de dimensión de cómo se ve el muro o ni por la playa miras hacia allá está todo ese pared don así bueno entonces ese muro puesto y es se termina el país esa sensación de hasta acá llegas vos o acá se determina el país es muy no se tome otra dimensión otra otra conciencia de lo que está haciendo el muro ahí separando físicamente y claramente en la división entre los países muy extraño me llamó la atención que mire hacia la plaza y había un montón de policías pasando súper armados tranquilo chequeando que esté todo en orden y pasan por acá arriba por ahí abajo o tal vez es un operativo no sabemos que estamos en algo de siempre y ahora vamos a pasar a saludar a armida que es la hermana de willy y que tiene un localcito de venta de artesanías acá en la calle está en la calle principal aquí que así es esa avenida pacífico bienvenidos bienvenidos a mi negocio sí que ya está muy lindo mira esto qué lindo que está gracias gracias por este pequeño presente cintia agradezco mucho que tal hay mucho turismo acá suele venir turismo o es una zona o es el local y se ha vuelto un área bastante turística muchos bueno algunos años atrás cuando pasó el problema de las torres gemelas avenida revolución era el área más turística de aquí de tijuana y ahora pues esta área se ha vuelto bastante bien bastante se quedó solo tijuana pero ya hace unos diez años se empieza a sentir una gran diferencia y esta calle se ha vuelto bastante turística y en fin de semana tenemos mucha gente y viene mucha gente mexicana o viene mucha gente de eeuu gente local y mucha gente eeuu antes de llegar a tijuana me imaginé con todo lo que veníamos escuchando una ciudad más gris y no sé ni por casualidad me imaginé que en la playa que da el muro y van a estar la gente tomando sol metiéndose al agua y pasando la tarde parece que el muro es algo que está ahí nomás y que no les afecta tanto para nada no no ya es parte de de la vida diaria parte de lo que vivimos aquí sí para nosotros algo normal ver el muro de estos cuadros los pintar mida en serio y se llevan un cuadrito local pintado por armida de tijuana ahora que estamos en el mar me inspirado a manejar la pintura y pues he creado algunos cuadros y se ha llevado mucho es que están hermosos muy lindos colores muy bien perfecto todo el que pase por tijuana puede pasar a conocer a armida y llevarse un lindo cuadrito excelente y aprovecho y te pregunto vos miras nuestros vídeos claro que sí qué piensas de la estanciera porque willy nos dijo que la estanciera necesitaba muchos arreglitos que no estaba en condiciones ya alasca vos como lo no tiene fe de que vamos a llegar alasca él piensa que no yo sí tengo fe claro si han llegado hasta aquí claro que van a llegar alasca y ahora con los arreglitos que el hecho de que estén aquí pues me ha dado bastante satisfacción muchísimas gracias dejamos atrás las playas de tijuana para venirnos al taller de willy para charlar un ratito con él ver cómo va la estanciera que más tiene ganas de cambiar mira lo que es esto miren la camioneta está en manos de la persona que hizo esto transformación total no no tengo la más calidad de qué es esto pero sí piso y él le hace todo incluso él tiene una willys como la nuestra y le hizo todo el chasis completo se lo amoldó perfectamente le puso caja automática le puso estas ruedas enormes bueno él se dedica a hacer esto todos los jeeps que andan por tijuana terminan acá haciendo arreglas igual veo algo que está afuera que no sabía que iba a estar afuera claramente ese es el palo que va al diferencial ok bueno ahora vamos a hablar con willy dice dice que puede estar para hoy es una locura y así como quien no quiere la cosa no se entregó la camioneta este willy es un genio es un genio no no puedo creer lo rápido que trabajó y la camioneta que nos entregó esto es otra estanciera es ese es es impresionante lo que yo percibo es la estabilidad que tiene ahora con estos amortiguadores miren vamos a pasar un tope los amortiguadores sonaban bien fuertes y ahora es una suavecito despacito y vos que sentís en cuanto al manejar porque le arregló la dirección también le arregló la dirección está mucho más dura pero bien porque muevo y como que va no tiene la responde no tiene el poquito que tenía antes esto se movía ahora quedó ahí arreglado de hecho le cambió nos dijo que le iba a cambiar como un pedacito donde termina donde engancha la caja de cambio más gente que yo seré poquito de casa de cambio y no sólo eso sino que le cambió la caja no la caja de abajo sino la caja de arriba y se roya la palanca y también le cambió la palanca de cambios porque la nuestra la parte que encarazaba por debajo por dentro de la caja estaba toda con tenía demasiado bueno se le puso una palanca nueva y ahora que los cambios realmente funcionan a mí tiene que aprender nuevamente donde cargarán exacto exacto pero además algo que nos pasaba era que la segunda siempre bajada se salía ahí lo dejo una segunda chupote está mandarina chequeame rubia chequeame 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 no se sale es impresionante que nosotros siempre le decíamos a todo el mundo que teníamos tres cambios pero en realidad manejábamos con dos y la siento como con más potencia arranca hacia el toque tiene un sonido diferente lo que yo veo es que sin buscar directamente estos arreglos porque no sabíamos que los necesitábamos uno una de mis mayores preocupaciones era lograr la velocidad requerida en eeuu entonces yo para todas esas cuestiones pensaba que era cuestión de tener bien las ruedas, tener bien el motor, tener potencia nunca había relacionado la caja de cambios y el embrague con poder lograr esa potencia pero willy ahora nos explicaban que eso también influye y es lo que él se ocupó de hacer o sea que yo tenía esa preocupación y acá llegó la solución que necesitábamos para poder transitar por lo menos a 80 kilómetros por hora en eeuu que sabemos que todavía es poco pero ahí va se va presentando todo lo que necesitamos para entrar en las mejores condiciones así que le queremos dejar un súper agradecimiento a willys por todo el trabajo que hizo quiero que conozcan su marca de amortiguadores y de todos los elementos para ship porque es la manera que tenemos que agradecerle y devolverle un poco de todo lo que nos dio dar a conocer su marca y su trabajo les dejamos su facebook para que puedan darle un agradecimiento también a ustedes si quieren porque todos estamos cruzando estados unidos con estas mejoras y muchas gracias a rs que puso todos los arreglos del embrague que acá ya se llama clutch que quedó 10 puntos y la vamos a romper en eeuu y también muchas gracias a todas las personas que nos siguen dando el recibimiento a tijuana y la despedida del país que se acercaron al taller nos llevaron tortas invitaciones no podemos atender y aceptar todas pero les agradecemos muchísimo todas esas demostraciones de cariño y encima como si fuera poco carlos y janeli nos prestaron una casa donde quedarnos estos días porque no sabíamos cuánto iba a durar y estamos como queremos este es el camino que nos lleva a la casa y es un lugar ahí que nos dejaron porque ellos viven en tecate para que estemos solos tranquilos con wifi podemos darnos duchos todos los días y como si fuera poco willy también nos instaló el bidón de de nafta que queríamos poner acá el costadito quedó espectacular le hizo una base increíble y nos regaló un bidón más y nos puso así que podemos hacer 200 kilómetros extra el fin de semana estamos en alaska ya te lo digo así que estamos felices contentos enamorados de esta vida viajera que nos presenta cosas inesperadas y fantásticas y estamos listos mi amor para que el próximo vídeo salgamos y tenemos una novedad más todo el amor que la gente nos da por esto y mucho más vale la pena viajar viajar vale la pena